Hola chicos, bienvenidos, soy Coderiu Chicos, ya tenemos la recompensa de esta jornada Vamos a ver hasta donde conseguimos llegar Y llegamos hasta Elite 3 Como ya os imaginabais, no iba a hacer Top 20 cada semana Lo que sí que os voy a tratar de asegurar es estar en esta franja de Elite 1, Elite 2, Elite 3 Y aseguraros, garantizaros un buen nivel Lo que sí que Elite 1, pues no siempre va a estar cada semana Entonces vamos a ver un poco que nos dan 70.000 monedas Un sobre de DLS Premium, que son 3 de la equipe de la semana Y un sobre Jumbo de jugadores únicos, que son 24 jugadores únicos Entonces, aquí veis como me suman las monedas Os quería enseñar una cosa Ya se acaba octubre, ¿qué quiere decir? Que es importante el mensual Vamos a ver como estamos Y fijaros, estoy en el número 68 ¿Qué quiere decir eso? Estoy aquí en el 68, como os fijáis Y hay que decir eso Que si esta jornada la hacemos bien Es decir, un Elite 2 O incluso un Elite 1 con 32 victorias Probablemente estemos en el mensual del Top 100 Eso conllevaría que el vídeo de la semana que viene Nos vendrían unas recompensas Pues que ni yo sé Pero que pueden estar muy, muy tochas De verdad Así que vamos a intentar la jornada que viene ahora Estar a tope Para poder llevaros un vídeo súper exclusivo Entonces vamos a ver el equipo de la semana Que nos traen Yo de verdad, os tengo que decir Estoy indignadísimo ¿Se puede saber dónde coño han puesto a Messi? O sea, no entiendo qué tiene que hacer para salir esta semana De verdad, estoy indignado Seguimos Como algo destacable tenemos a Hazard Como ya sabéis es el más tocho de esta semana Jugadorazo Tenemos a Kanté con sus habilidades de locos Que es De verdad Este FIFA está chetadísimo Este Kanté Y así tenemos a dos extremos de la backlast Como Mané Y Shakiri Y personalmente Donnarumma Que a mí me encanta como portero Y ya os lo digo Es algo personal Me encanta Y en un suplente Pues nada destacable Entonces Como esta jornada Hecho el Elite 3 La recompensa no es tan tocha como la semana pasada Pues decidí hacer un draft Y conseguimos hacer los cuatro partidos ganados Así que no solo va a ser La recompensa de esta jornada Sino que también os vamos a traer Una recompensa de full draft Como veis los resultados Son muy cortos Pero os tengo que decir Que es el draft más corto que he hecho en mi vida No sé qué le ha pasado a la gente Pero a la que le metía un gol Se piraban No era normal Entonces vamos a ver qué nos dan Mega sobre Oh Qué bien Entonces tenemos Ah no, no, no Pensaba que era jumbo el segundo Vale Entonces empezaremos ya Abrir la recompensa Empezaremos con Este sobre Seguiremos con el mega sobre El tercero será este Y para acabar el sobretocho de esta semana Acabaremos con este Entonces empezamos el pack opening A ver si por favor Que se venga un screen Un caminante Por favor te lo pido Cifa Venga va Portero Me cago en la puta Casillas pero me Me cago en la puta Hostia no puede ser Primer sobre Menuda mierda He hecho un palo De verdad Es que esto es indignante Venga venga sobre Vamos va Cambiame la suerte Por favor Hazar Dime hola Portero No puede ser No puede ser Perín No a los otros están No no están bien No me lo voy a engañar Es que me estoy autoconvenciendo Yo mismo Me voy a guardar todo No si me voy a guardar todo Vamos a ver si hago un repetido Ecuador Y a transferibles Venga vamos ya A los sobres Tochitos Lo de footdraft No he dado mucho La verdad Primer sobre De la jornada Vamos chicos Mira 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 No Machirano Machirano No está mal 85 de valoración No está nada mal Nada mal Y puede haber algo dentro Que esté bien Tenemos a Machirano Gaitán Hombre Pues dos 85 Pues nada mal Y lo otro Y Gaya Que ya lo he usado Para el equipo De esta jornada Y lo guardaremos todo Primer sobre Machirano Y Gaitán Chicos Se viene Hazard Por favor Hazard Dime hola Dime hola Por favor Vamos va Banderizas 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 Ah Si 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 Mandzukic Mandzukic Vamos Vamos joder Joder que viene No sabía que podía Echole scrims esta vez Oh Dios De mi liga Es de mi liga Es de mi liga Tendrá 94 Dios Don Aruma Oh Manzukic Mario Oh Dios Tendrá 94 Vámonos Os prometo que pensaba Que no podían salir Manzukic Dios Y Don Aruma Oh Dios Perfecto Que subidona al final Madre mía Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado No dudéis en darle a like Suscribiros también si os ha gustado Y ponedme en comentarios cualquier sugerencia que tengáis para otros videos Y nos vemos en el próximo video Adios Chau 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 The Woman ¡Suscríbete!